Ya estamos en vivo, estaban probando un poquito de sonido también los chicos de Usted Señalé Melo y nosotros nos estamos uniendo de los auriculares y todo eso. Ahí los vamos a saludar también. Lo que pasa es que hoy se dio una situación muy especial cuando dijimos que venía Usted Señalé Melo y es que todo el mundo quiso venir. Es re loco eso, pero muchísima gente quiso venir. Yo te voy a pedir algo que lo ayudes con el micrófono a Luca. Y acá está Juan, está toda la banda. Gracias por venir, ¿eh? Placer. Muchas gracias por la invitación. No, no, por favor, por favor. Yo, bueno, ya se los dije, yo soy muy fan, estoy como loco con lo que están haciendo y me sigue, me sorprende muy gratamente que sean tan jóvenes y hagan lo que hacen. Yo no sé si Ustedes se dan cuenta, tienen noción de lo que evolucionaron del primer disco al segundo, pero se los dicen por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Qué se plantean cuando graban un disco? Cuando se ponen a componer canciones que dicen, buscan que sea original o es algo que les sale naturalmente y dicen, bueno, vamos a hacer canciones que sea lo que sea. No, no, es re natural. De hecho, por ahí ni pensamos en cómo hacer el disco. En el primero, por ahí, eran temas más sueltos y el segundo, sí, nos enroscamos más en un concepto y laburarlo más con un disco, pero ni se cruza tampoco el pensamiento. Bien, bien. Yo lo que noto también es que el disco es muy propio en el sentido que no especulan a ver si esto va a ser hit o no va a ser hit. Entonces, hay momentos que se cuelgan un montón tocando y eso también está buenísimo. Ahí, no sé, si cuando charlaban y lo producían, decían, che, cortémoslo un poquito para que sea magitero o vamos y que sea lo que Dios quiera. Y en realidad fue así, vamos, o sea, lo que sentíamos en ese momento aparecía y decíamos, o sea, el corte del disco que es Big Bang es el tema más largo, dura cinco minutos y eso ni nos lo planteamos. Dijimos, listo, este es el primer single y dura cinco minutos, bueno. Sí, que tiene como un minuto de zapada, de zapada, de zapada. Claro, al final es todo un minuto instrumental y es raro, viste, hoy que un tema que pueda llegar a ser un hit, como decís, o que pueda ser radial, dure cinco minutos y que alguien lo escuche también. Sí. Es muy largo. Está sonando de fondo ahora, le digo a usted que no tiene auriculo de expuesto, está sonando en este momento. Igual la idea de recortes también estuvo ahí, mucho edit. Recortamos temas, en realidad, recortamos temas, porque hay unos que eran como, no, esto es muy, muy... Muy conceptual, demasiado. Demasiado lado veo, ¿no? Es muy pronto, esto hay que hacerlo a los 40, no a los 20, ¿eh? Sí, después vemos qué hacemos, pero... No que vemos etapas. Y ahora acaban de presentar un videoclip, el de Agüetas. ¿Se dice Agüetas? Porque en algún lado está sin la diere, ¿se es Agüetas? Sí, sí, es Agüetas. Bueno, ahí también, ese videoclip es una locura. Lo dirigió Federico Tachela. Tachela. Sí, es acá de Buenos Aires, es un amigo. Y ustedes, ¿qué onda? ¿Aportaron el concepto también? Y el video en realidad tiene, es como un resumen de, además de Agüetas, de todo el disco en un punto. Sí. Como que tratamos de, o sea, hicimos en lo audiovisual lo que hicimos en el disco, por decirlo. También me parece que es un resumen de una escena, ¿no? Porque, bueno, está Simón también, está como... Está toda la querida. Sí, está pasando algo que está buenísimo, no sé si tiene que ver solo con Mendoza, pero hay una cosa también de buena onda entre todas las bandas que es bueno y cuando nosotros éramos chicos no pasaba tanto. Eso lo notan, me imagino, ¿no? Sí, además imaginate que es como que somos de Mendoza, que no había escena. Entonces éramos nosotros nomás y somos amigos de toda la vida y somos los pibes. Sí, o sea, el Simón es el hermano del Juan, lo conocemos de siempre, el Bruno, el Bochi también. Nuestro primer recital fue con... el primer recital de él, fue el mismo día, hace 10 años y como re flasheros. Y ser tan chicos también, porque pasa todo muy rápido. Cada año que pasa es como que van pasando un montón de cosas. Sí, son todos chicos, votan hace poco, loco. Pensálo, vos querías preguntar algo, Joey. Mi pregunta tenía que ver con eso, ¿qué pasó con Mendoza? Acá estamos acostumbrados, ¿viste? Rosario, 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 Córdoba, Córdoba. Y de repente explotó Mendoza y me parece que hay como una revolución mendocina. Yo, de hecho, los escucho hablar y esto de el Nico, ¿viste? Empiezan a hablar así. Es más, me falta una botellita de Malbec para escucharlos hablar. Pero, ¿pasó algo en Mendoza? ¿Pasa algo? ¿Qué es esta revolución mendocina con la música? O sea, ¿son conscientes que están metiendo a una provincia en la escena musical argentina? Sí, en realidad es como que Mendoza siempre tuvo una escena muy buena. O sea, en los 80 estuvieron Los Enanitos, en los 90 salió Caramelo Santo y después hubieron un montón de bandas que fueron formando una escena que por ahí no era tan actual a lo que iba pasando en el resto del país. O era de otro palo y ahora como que eso ya, no sé, el tema de que nosotros podamos escuchar la cantidad de discos que queramos en cualquier momento. Todos los días escuchamos discos nuevos. Entonces como que eso nos pone más al día y hace que ya no importa si sos de un pueblo o si sos de una capital en la que pasa todo. Es como que globalizó y eso pasó en Mendoza también. Que es como que salimos todas estas bandas y se vio y ahora van a empezar a descubrir un montón de cosas en realidad que están pasando atrás que por ahí no llegaban acá. Si estás escuchando Gente Sexy recién prendés la radio, estamos hablando con usted señalemelo, pero no vamos a hablar más porque queremos que toquen mucho, esa es la verdad. Lo podés ver en bluefm.com.ar y si no llegás a verlo después lo vamos a subir a YouTube porque hay gente que quizás está laburando y no puede prender la compu para eso. Lo que se viene ahora es un recital de una banda que para mí es espectacular. Entre canción y canción les parece para un segundito para recordar por si alguien prende la radio en ese momento. Pero bueno, muchachos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos con Agüetas. Agüeta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 queda muy evidente, agarré el celular yo estoy agarrando pasale ahí, una agüita, ¿querés? agüita, agüita, pasale una agüita ahí a Luca yo estoy haciendo un live desde Clemente de Viaje ahí en Instagram, y hay mucha gente que está escribiendo recién estaba viendo un mensajito que decía, no me lo cortes nunca esto porque estoy desde México también desde Tierra del Fuego, sí, hay mucha gente bueno, todo eso se viene igual las giras ya se vienen como locos vos tocas más o menos te das cuenta, ¿no? yo toco más o menos tremendo, loco, lo que toca este pibe es impresionante quedan tres canciones todavía la verdad que le están rompiendo, espero que se sientan cómodos muy cómodos maravilloso, muchachos, gracias por venir una vez más gracias por la invitación lo seguimos escuchando entonces vamos con mañana para Clemente sí, me encanta esta volver al valle se torna alimento mío atravesando rayos los cientos llenos de vacío me imagino Parten de l'autre lado Y dentro mío Parten es tan extrañón Son raras las ideas nuevas vienen en camino Así que mar definir los dulces elementos vividos Allí la montaña que me atraviesa de energía Sagrados colores primeros Martín 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 Dall'altro lado ¡Suscríbete al canal! 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 Es americana, tu idilio debe empezar Ruge mi almohada, tu sueño de la verdad Toda fuiste quizás, aunque nunca ha sido fea Ven a sintonizar, te quiero en éxtasis total Te tienes que animar, es tiempo de cambiar mi amor Afloja Y si quieres bailar, tendrás que practicar mi amor Aflora, tómame Y si quieres bailar, tendrás que practicar mi amor Y si quieres bailar, tendrás que improvisar mi amor Aflora, tómame Americana 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 No te vas, no te vas. Tremendo, usted se la meló en vivo, el gente sexy. Cover de Los Abuelos de la Nada ¿Por qué eligieron esa? ¿Por qué justo esa y por qué de Los Abuelos? Justo estuvimos escuchando Bueno, siempre nuestros viejos Lo curtieron Y justo cuando estábamos filmando el video de Aguetas Gaby en el auto tenía un disco de compilados Y lo reescuchamos Esa semana que filmamos Y nada, en sintonía dijimos Loco, este tema lo tenés que tocar Está buenísimo Y sale, sale Acá estamos Queda una canción más ¿Fechas si alguien los quiere ver en vivo? ¿Cuándo tocan? ¿Sabes más o menos? Sí, tocamos en Cosquín El fin de semana que viene Después tenemos San Luis Chile, La Plata Ya ahí vamos ahora a anunciar todas las fechas juntas Porque estamos terminando de armar Pero sí, la verdad que tenemos bocha de fechas Estamos haciendo también un festival en Mendoza Que en realidad lo está organizando La manager de nosotros Eso también va a ser algo Muy zarpado Porque vamos a tocar todas las bandas Que han estado haciendo ruido Este último año acá en Buenos Aires Entonces queremos hacerlo allá Y tratar de, bueno Tráelo acá La cantidad de gente que quiera ir para Mendoza Esta vez toca ir para acá, viste Que no tengamos siempre que venir nosotros a Buenos Aires Entonces dijimos, bueno Hagamos un festival Pero hagámoslo en Mendoza A ver si Re buen plan igual Están todos invitados Con gente sexy Tomar guajos Tomar guajito Con un asadito Y a la montaña Es la provincia más linda que hay Así que nosotros encantados ¿No? Vamos con Joey Bueno, queda una más Loco, mil gracias por haber venido Para nosotros es excelente abrir el año Del estudio con ustedes No sé, para mí invertir en ustedes es invertir en Bitcoin Y la cantidad de mensajes que están llegando es increíble Y hay un montón de gente que no conocía la banda Y se no puedo creer como suena Así que, loco, gracias por venir Vamos con la última Vamos con la última Que es más o menos lo que te pasa Cuando los escuchas por primera vez Big Bang Big Bang Viste que si no sacás el afinador Cuando querés tocar No suena Tracenar otro lugar Y otra vez que estoy mal perdido Todo es tan extraño Cierra nuestro mar Juntos me extraños Camuflados Viste que si no sacás el afinador Venimos a escuchar Y vamos a ello En medio de la oscuridad En tus brazos dormir Y pensar que todo me lo perdí Y pensar que todo me lo perdí En el fondo es raro Estaba a dormir Venimos a escuchar Venimos a escuchar Venimos a escuchar Y vamos a ello En medio de la oscuridad Cruzamos los pies Cruzamos los pies Tan ilusos y sin vernos Perdimos el tiempo y al fin No se cuento No se cuento a leer No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!